Hola mis queridos amigos hoy les quiero platicar un poco sobre la mínima labranza está la cero labranza la mínima labranza y ya la labranza pues convencional con tractor e implementos en esta ocasión se va a implementar la mínima labranza esto en ocasión porque se va a sembrar un maíz híbrido y el maíz híbrido es un poco más delicado que los maíces criollos entonces solamente se mueve la tierra por donde se va a sembrar el maíz solamente se mueve un poco la tierra en los surcos entonces así podemos airear un poco un poco el terreno y nos queda muy adecuado para la siembra miren recuerden que hace algunos días habíamos sembrado una soya alboleo pues esto fue la idea de aportar nitrógeno al cultivo del maíz ya está en una edad donde se puede sembrar el maíz miren como está la soya esta soya nos sirve como fijadora del nitrógeno atmosférico y nos permite obtener un buen resultado en esta cosecha este maíz híbrido se va a realizarle un mantenimiento ya más tecnificado porque como es para alto rendimiento pues necesitamos una buena fertilización pero con la mínima labranza tenemos buenos resultados y además que esto es en ladera y no podemos arar por completo la tierra porque se nos presenta pérdida de nutrientes y de la capa vegetal porque en esta zona llueve demasiado recuerden que en las laderas se ve sembrar y mover la tierra en este sentido atravesando la ladera no hacia abajo hasta arriba vamos a sembrar y les voy a mostrar cómo va a ser el desarrollo de este cultivo 40 por 40 más o menos este terreno y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.